Yo soy son dos de las palabras más poderosas que existen. Todo lo que dices detrás de ellas le dan forma a tu realidad. Voy a decirte algunas afirmaciones positivas, repítelas, visualizalas y siente la sensación de realidad una y otra vez. Haz de estas afirmaciones algo cotidiano y tu actitud y confianza van a cambiar para mejor. Comencemos. Yo soy abundancia. Yo soy capaz de hacer y tener absolutamente todo. Yo soy quien maneja mi vida. Yo soy paz. Yo soy tranquilidad. Yo tengo el poder. Yo soy poder. Yo soy un ser positivo. Yo soy un ser positivo. Yo soy independiente. Yo soy fuerte. Yo soy amor. Yo soy una persona abierta a lo nuevo. Yo soy un imán para lo bueno Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo soy salud Yo soy feliz Yo soy sonrisa Yo soy éxito Yo soy todo lo que necesito Yo soy amor Yo soy equilibrio Yo soy una persona que supera todo Yo soy perseverante Yo soy quien vence miedos Yo soy lo que atrae lo bueno a mi vida Yo soy la fuerza de voluntad Yo soy positiva Yo soy vibrante Yo soy fuerte Yo soy fuerte Y vital Yo soy hermosa Por dentro Y por fuera Yo soy feliz Yo soy abundancia Yo soy luz radiante Yo soy un imán para los milagros Yo soy paz Yo soy paz Yo soy una creación divina Yo soy quien maneja mi vida Yo soy positiva Yo soy positiva Yo soy gratitud Yo tengo el poder Yo soy poder Yo soy perseverante Yo soy éxito Yo soy un imán para lo bueno Yo soy positiva Yo soy feliz Yo soy abundancia Yo soy capaz de hacer y tener absolutamente todo Yo soy quien maneja mi vida Yo soy paz Yo soy tranquilidad Yo tengo el poder Yo soy un ser positivo Yo soy feliz Yo soy independiente Yo soy fuerte Yo soy amor Yo soy una persona abierta a lo nuevo Yo soy un imán para lo bueno Yo soy capaz de resolver cualquier problema Yo soy salud Yo soy feliz Yo soy sonrisa Yo soy éxito Yo soy todo lo que necesito Yo soy amor Yo soy equilibrio Yo soy una persona que supera todo Yo soy perseverante Yo soy quien vence miedos Yo soy lo que atrae lo bueno a mi vida Yo soy la fuerza de voluntad Yo soy positiva Yo soy vibrante Yo soy fuerte y vital Yo soy hermosa por dentro y por fuera Yo soy feliz Yo soy abundancia Yo soy luz radiante Yo soy un imán Para los milagros Yo soy paz Yo soy una creación divina Yo soy quien maneja mi vida Yo soy positiva Yo soy gratitud Yo tengo el poder Yo soy poder Yo soy poder Yo soy perseverante Yo soy éxito Yo soy un imán para lo bueno Yo soy positiva Yo soy feliz Yo soy feliz Muchas gracias a todos Hagan de estas afirmaciones algo diario Y su vida les va a cambiar Namasté para todos Yo soy feliz Yo soy feliz